El rap ha tenido voces icónicas a lo largo de los años, y a decir verdad, ha tenido mucha variedad. Es solo pensar en DMX en los 90s o el reinado de coros que tuvo Nate Dogg en los 2000s. Todos estos fueron artistas que destacaron por su tono de voz único, pero en una era como la actual, en la que la mayoría de raperos siguen un mismo sonido, la llegada de nuevas voces termina refrescando un poco el escenario del hip hop. En concreto en este video quería hablar de una de las voces más icónicas de los últimos años en todo el hip hop. Pop Smoke nació en Brooklyn, Nueva York, en 1999. Hijo de un padre panameño y una madre jamayquina. Se crió en las calles del bloque de Canarsie, mejor conocido como El Flossie. Durante sus primeros años de vida, siempre estuvo lejos de las calles. De hecho, hasta los 10 años, fue un niño de iglesia. Fue en el coro de la iglesia donde Popo aprendió sobre cantar y sobre cómo utilizar las melodías para interpretar las canciones. Pero no tardaría en abandonar la vida de la iglesia para unirse a los demás niños de su barrio, que según él solo querían ser tres cosas, jugadores de básquetbol, raperos o narcotraficantes. Y él era bueno en todas. La juventud de Popo fue una juventud problemática. De hecho, llegó a pasar por nueve escuelas distintas porque, según el director de las escuelas, pensaban que era un líder de una pandilla. La juventud de Popo estaba atanada dentro de las calles. Cuando tenía 12 años, fue arrestado por llevar un arma a la escuela. Dos años después, bajo estos mismos cargos, fue ordenado a permanecer en la arresto domiciliario por otros dos años más. Sin embargo, incluso bajo arresto domiciliario, obsiguió moviéndose en el mundo bajo de Brooklyn. Al parecer tenía un don para moverse en las calles, y se rumora que con lo que llegó a ganar a la corta edad de 16 años, se compró un BMW. Brooklyn lleva 50 años siendo una de las centrales del crimen de Nueva York. A pesar de no tener las tasas de crímenes más altas, el lugar que nos dio artistas como Biggie, Jay-Z o Moose Delph siempre ha sido conocida como la casa de los verdaderos rebuscadores. El narcotráfico pone la comida encima de las mesas de muchas casas en Brooklyn, y las pandillas que coexisten en estos espacios se pelean por el territorio en guerras sangrientas. De nuevo, como en muchos de los conflictos modernos entre pandillas, dos bandas en específico controlan este distrito de Nueva York, los Wu's y los Chou. Si tú no eres Wu, no estás ganando en estas cosas. ¿Qué exactamente es la Wu? ¿La Wu? Sí. Estás mirando, pero es más grande que yo. No es más grande que la Wu. Pup Smoke ha sido parte de los Wu's, que son una congregación de diferentes pandillas que son dominantes en Brooklyn. La pandilla de Pup, a sorpresa de muchos, no era simplemente la pandilla de los Wu's. Pup Smoke ha sido parte de una pandilla llamada 092MOBOA, la cual es la pandilla dominante del barrio de Canarsie, Nueva York, mejor conocido como el Flossie. You know where you at right now? The fucking Floss, bro. Show the strip, 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 left to right, left to Los Angeles, you heard? To right. Yeah, it's the hood. The Flossie en sí, se compone de un par de subconjuntos de pandillas de la ciudad. Los Blood Secrets, Los 80s, La Femme, El Soul Black, Los 717GQ, Los 1090, Los 100 O'clock, El GSC y finalmente la pandilla de Pup Smoke, 092MOBOA. Los integrantes de 092 siempre han tenido una fuerte relación con los GS9, la pandilla del famoso rapero Bobby Schmarr. Incluso fue un incidente entre GS9 y un set de GDs de Ebbets Field, el cual estalló en una guerra que terminó involucrando otras pandillas como 092MOBOA y GSC en contra de los Twirlers y otros sets de los shows. Fue en una de las noches que Pup salió con otros miembros de su pandilla y al final de la noche decidieron ir al estudio donde J. Guapo y otros miembros de Los Boos estaban grabando. Dice la leyenda que J. Guapo se quedó dormido en el estudio y Pup, sin experiencia previa de cómo grabar una canción, decidió grabar el tema que comienza su carrera musical, Money, Power, Respect. El tema fue un hit instantáneo entre los homies de Pup y a los pocos días ya sonaban todo Brooklyn. Esto le dio el impulso para continuar con su nueva carrera. Siguiendo el éxito de NPR, Pup sacó tres singles más que lo harían estallar al mainstream norteamericano. Uno de estos temas fue Welcome to the Party, el cual fue una introducción a nivel global a la música de Pup Smoke. Poco a poco los números de Pup comenzaron a subir exponencialmente, de miles de visitas a millones de visitas en cuestión de semanas. Todo este éxito lo llevó a firmar un contrato con la disquera de Steven Victor, un reconocido ejecutivo de la industria musical neoyorquina. Ahora bajo el sello de Steven Victor, solo era cuestión de tiempo para que Pup terminara de construir su primer álbum. Finalmente, el 26 de junio de 2019, tan solo cuatro meses después de sacar su primer tema, Pup Smoke debutó con su primer álbum, Meet the Woo. La salida de Meet the Woo fue la entrada de Pup Smoke al mainstream, pero a decir verdad, fue una entrada por la puerta grande. El impacto que tuvo este álbum en el mundo del hip hop es indescriptible. A pesar de que el drill es un género que lleva presente más de 10 años, y antes de la salida de Pup, ya artistas del Reino Unido como Ghosty y Digadi, estaban usando el sonido UK Drill. Pero no es para nadie extraño afirmar que Pup Smoke fue el que popularizó este sonido, y lo trajo al mundo del mainstream después de haber sido un sonido underground por años. La combinación de los beats de 808 Melo, que eran beats oscuros y tétricos, con 808 que rebotaban de un lado a otro, y la voz distintiva de Pup Smoke fueron la receta perfecta para crear un escenario, en el cual las calles de Nueva York y sus historias podían volver a brillar. Después del bombazo total que fue Meet the Woo, Pup se volvió uno de los novatos más queridos del hip hop. A pesar de su novicia, parecía que ya hubiera estado acostumbrado a la fama, sabía cómo llamar la atención y cómo promocionarse a sí mismo en redes sociales. Todo esto lo llevó a crecer exponencialmente durante los meses restantes del 2019. Incluso llegó a formar vínculos con gigantes de la industria como Travis Scott, 50 Cent y Quavo. Pup estaba haciendo ruido en la industria, y todo el mundo tenía los ojos puestos en él. Con este nuevo snippet, después de haber salido de juicio por haber robado a Medley, y haberlo llevado de costa a costa, de Los Ángeles a Nueva York, Pup anunció la salida de su nuevo álbum, Meet the Woo 2, el cual parecía estar siendo acogido fuertemente por la industria, con colaboraciones de Quavo, Low Tj y A Boogie, más la aparición en la canción Gatti del álbum de Jack Boyz. Este nuevo proyecto prometía incluso más que el anterior. We got a new project on the way, we're gonna work on volume 2, or what's kind of a... You know Meet the Woo 1. He had it booming, dawg. Come on. ¡Bow! ¡Grrr! Yo. Crazy. Outta here. You know what I'm saying? Going on some crazy shit, but now we just working on me through two. Okay. It's a little more up. Mmm. Okay. It's a little more up, because you know me through one was a whole bunch of... I ain't gonna lie, I was angry. Yeah. I was angry. You're a different head space now. Victory 8 go hook'em. Like, we was angry. We was ready to go to war. Yeah, yeah, yeah. You know what I'm saying? But now it's more. I started ordering more. La industria quería saber cuál era el próximo paso que iba a dar el Woo, quien estaba mostrando potencial para convertirse en el artista más grande que Nueva York había visto en décadas. El lanzamiento de Meet the Woo 2, de nuevo, al igual que su precesor, fue un éxito rotundo. El álbum debutó en el número 7 del Billboard 200 y vendió 37,000 copias en su primera semana. Nada mal para alguien que llevaba un año en la música. Temas como Invincible, Shake the Room, Get Back, Christopher Wa- ¿Qué estoy diciendo? Todas las canciones en el álbum eran bangers certificados. Incluso el asqueroso verso que le dio a Boogie a Pop en Foreigner. Sí, no me he olvidado de eso. El mundo finalmente supo quién era Pop Smoke. Si eras un fan del hip hop a comienzos de 2020, era imposible no haber escuchado Dior, War o Shake the Room. Y a decir verdad, más allá de la música de Pop Smoke, siento que el drill en general tuvo su pico durante este periodo de tiempo. Es solo pensar en Shake G, 22 G's, Russ Rich, Fabio Foreign o Sleepy Hollow. Todos estos y muchos más fueron nombres de la escena neoyorquina que saltaron al estrellato a costa de este nuevo movimiento, el New York Drill. El drill estaba en todo lado. Y todos los artistas estaban intentando hacer su propia interpretación del género. Desde Travis Scott a Rich the Kid. Este nuevo sonido tenía el rap por el cuello a comienzos de 2020. Y con Pop en frente del movimiento, se comenzó a crear una gran expectativa de cuál sería el siguiente paso del Wu, y consecuentemente del género. 18 de febrero, 2020. Una semana después de haber sacado la versión deluxe de su último álbum, Pop viajó a Los Ángeles junto a su mejor amigo Mike D para celebrar y darse unas vacaciones antes de comenzar el tour de su álbum Meet the Wu 2 unas semanas después. Al llegar al Airbnb donde se quedaría por unos días, antes de volver a la costa este y comenzar su tour en Washington DC, Pop comenzó a subir una serie de historias que revelaron que estaba en las colinas de Beverly Hills, pero luego subió un post que reveló aún más su ubicación. El post en concreto fue subido al perfil de Mike D, pero minutos más tarde, Pop terminó subiendo el mismo post a su perfil también. En este se le podía ver a los dos sosteniendo fajos de billetes mientras posaban dentro y alrededor de una Range Rover. Pero más allá de los lujos que mostraban, el detalle que más atrajo la atención fue la dirección de la casa en la que estaban. Y no precisamente la mejor atención posible. Alrededor de las 3 de la tarde, Pop y Mike D salieron de compras a la tienda de Amiri en Beverly Hills, a tan solo 30 minutos del Airbnb donde se estaban hospedando. Al terminar su tanda de compras en uno de los sectores más lujosos de Los Ángeles, volvieron al Airbnb donde Pop subiría la historia que terminaría de dar toda la información sobre su ubicación. En la historia, se podían ver un par de bolsas de la tienda Amiri, y en ellas, un tag con la dirección completa del Airbnb. Minutos después, uno de sus managers de redes sociales le dijo que quitara la historia. Pero ya era muy tarde. Miembros de la pandilla de los Hoovers de Los Ángeles habían visto la historia y comenzaron a ingeniarse un plan para robar a Pop Smoke al caer de la noche. Después de haber subido las historias, Pop salió de nuevo junto a Mike D, esta vez para el estudio. Unas horas después, alrededor de la 1 de la mañana, los dos salieron del estudio y volvieron al Airbnb. Esta vez acompañados de una joven llamada Amelia Rose. Al llegar a la casa, Mike D fue a su cuarto y Pop fue al suyo con Amelia. Alrededor de las 4 de la mañana fue la última señal de vida que dio Pop en las redes sociales, cuando respondió un par de tweets de sus fanáticos. Según la versión de Amelia, quien fue la única que presenció el robo, él fue a darse una ducha antes de irse a dormir. Y de repente cinco personas, entre ellos dos adolescentes, entraron por el balcón y amenazaron a Amelia, diciéndole que si gritaban la iban a matar. Los asaltantes luego entraron al baño en el que estaba Pop y le arrebataron su reloj. De repente, Pop se lanzó en contra de uno de los asaltantes, lo que causó que le dispararan en el pecho. Instantáneamente se desplomó y los asaltantes comenzaron a darle patadas. Pablo logró levantarse y corrió hacia las escaleras, donde le propinaron otros dos tiros más en la mandíbula. Los asaltantes escaparon y en cuestión de segundos la casa entró en caos total. La muerte de Pop dejó a los fans del hip hop con un vacío grande. Siento que todos nos llegamos a preguntar, ¿eso fue todo? ¿Es aquí donde acaba este gigante masivo que se había convertido Pop en la industria? Pop, de la mano de Eiro Bait Melo, habían revivido la escena musical de Brooklyn y de Nueva York en general, de donde no salían estrellas globales desde el comienzo de los 2010 con A$AP Rocky y Nicki Minaj. Después de que 6ix9ine dejara a la ciudad avergonzada con su caso de cooperación con los federales, parecía que la Gran Manzana ya no era la gran productora de estrellas como lo fue durante los 80s y 90s. Pop no solo cambió la percepción pública de Nueva York, sino que también cambió el sonido entero de la ciudad. Nueva York se convirtió en la nueva central del movimiento drill y a día de hoy, en 2023, es casi bíblico la manera en la que está siendo usado este sonido. Todo el mundo hace drill y después de Pop vimos nacer estrellas como K-Flop, B-Love, D-Tank y D-Di Osama. Pero Pop no solo era drill. No has hecho esas, tus canciones son muy, en la lane. No has hecho una de esas, como, crossover, Chris Brown, hook, tipo de canciones. Sí, no. No quiero eso de ti realmente ahora mismo. Me aprecio el pocket que estás en ahora mismo. No, yo. Lo lo tengo ahora mismo. Pero eso es lo que estoy preguntando. ¿Tienes evolucionado con algo de ese, en alguna vez? So, yo estoy muy adelante. No lo sabía. No lo sabía. Aldo hasta que su muerte se anunció que había dejado un álbum en progreso, el cual estaba terminado al 60%, y 50 cent se salió con Steven Víctor para terminar y llevar a cabo la visión creativa que había dejado, Pop. 50, yo pensaba, ¿Qué estás haciendo con el álbum? Y yo me decía, ¡Nuh! No voy a poner un álbum en! Era justo lo que estaba en el momento en el mismo momento. Emotionally, I was like, yo, Fifth, I can't even Listen to his music, let alone think about Putting together an album, you know what I'm saying Like, this is He was like, yo, I get how you're feeling But you can't be He was like, you can't be selfish, and I was like Be selfish? I was like, what do you mean, be selfish? He was like, yo, you gotta You gotta get out of This feeling that you're in, you know what I'm saying You can't be, like, depressed And Stop the legacy that he was building, number one He was like, you have to Do the opposite, you gotta go towards it You know what I'm saying, you gotta finish the album Este album de un artista totalmente diferente Como mencioné en mi otro video Circle's es un álbum póstumo muy bien hecho No solo porque tiene una producción muy buena Sino porque se sentía como un álbum de Mac Miller Con una visión y propósito artístico No como una colección de canciones que Mac nunca quiso terminar Este álbum de Pop Smoke se siente como si fuera un álbum Que Pop hubiera dejado anotado con instrucciones Como quería que fuera El álbum representa el cambio que quería dar Pop con su carrera Quien sin dejar al lado el drill Quería también destacar en ámbitos como el R&B y el Pop moderno Y eso fue lo que obtuvimos en este álbum Canciones como What You Know About Love Enjoy Yourself Something Special O Moodstones Todas mostraron una nueva faceta de Pop Quien en vez de rapear agresivamente con su voz grave Optaba más por un tono más suave Y canalizando todo su conocimiento sobre melodías Que aprendió en sus días del coro de la iglesia Con este álbum Pop nos mostró que era capaz de todo No sé si esa fue su intención al darle el título de Dispara las estrellas y apunta a la luna Pero lo que sí sé es que de estar vivo Pop sería uno de los titanes no solo del rap Sino de la música Del mismo modo que Drake y Travis Scott lograron hacerlo Cuando salieron de su zona de confort Y buscaron nuevos estilos Pops musica He was one of the New York artists That was his trajectory For what was about to happen in his career Was so strong He was on the way And he had such a distinctive sound Especially in a time when All you hear from people Is how much everyone sounds the same Then here comes this Raspy, deep voice It's just tragic 20 years old Rest in peace Es una lástima que violencia sin sentido Para robar un Rolex de tan solo 2 mil dólares Nos haya quitado a quien podría haber sido fácilmente La voz del milenio Descanse en paz el hubo Este ha sido Young Blackie Y nos vemos en el próximo video